Si te pica, te arde o te molesta la garganta, te recomiendo Gloranta, que trae tres soluciones en forma de caramelo de rico sabor, propóleo y miel que combate virus y bacterias, Edra Elix, el ingrediente más recetado para la tos, y Kion, que te ayuda a mejorar los síntomas de la gripe. Toma Gloranta, que alivia rápido tu garganta. Antes de terminar, la noticia que ha estremecido los servicios noticiosos en América Latina es la confesión de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se ha acogido a colaboración con la justicia, revelando que la campaña electoral de su padre recibió dinero del narcotráfico. Veamos. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Muchas gracias, señor juez. Bueno, no es una gran novedad, ¿no? Que la izquierda esté financiada por el narcotráfico en esta parte del mundo es rutina. Pero, por supuesto, su papá, el presidente, ha dicho yo nunca le dije a mi hijo que delinquiera y este gobierno se va hasta el 2026. Vamos a ver, vamos a ver si Colombia soporta tener en el poder a un presidente puesto por el narcotráfico. Tenemos que irnos, pero antes, si tu sueño es ser piloto comercial y trabajar en las mejores aerolíneas, la Escuela Peruana de Aviación Civil SPAC es tu mejor opción. Instructores experimentados, modernos simuladores y una completa flota de aeronaves. Consulta por nuestro inicio de clases en Lima y PACAS Mayo al 436-6060. SPAC, más de 10 años formando los mejores pilotos. Ahora sí, Bonnie y yo nos despedimos. Ella ha venido a acompañarme hoy. Pueden poncharla, por favor. Ahí está. Qué linda es ella. Nos vamos. Hasta mañana. Chao.